¿Qué hubo mi gente? Nosotros somos los Los Miserables de Michoacán Y te presentamos el volumen 3 Del Movimiento Alterado Visteando con puro tequila, Cardona Y vistiendo pura ropa, Ambre Hay nomás Todos los géneros, todo está conjugado Dile que bailando te conocí Cuéntale Banana like it Banana Bad, bad Banana Nice, nice Banana Sweet, sweet Banana Like, like Banana Bad, bad Banana Young girl like it Banana Or lady like it She doesn't like it Vamos a dejar esto claro ya, ok Son las puertas de infierno Y el diablo dice Pásale pa' dentro Aquí se te estaba ya esperando Que vean, mira dónde está manichando Por aquí pasó volando Una cara de amarilla Una cara de amarilla Por aquí pasó volando Ya está �感覺 Es verdad es que va a llover Cuidado Cuidado Confiado con mis paraguas Y ahora que llueve ya Ay, se me olvido en la guagua Arriba los miserables de Michoacán Arriba Más cerca es que ando borracho Siete días de la semana Y a veces subo y a veces bajo Y si no llego me voy de paso Y a veces tributo tan... Anda borracho el güey 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 Ya no sabe ni qué hacer Ya no puede ni comer Una gran pasión lo mata Porque lo dejó su vaca Anda borracho el güey Anda borracho el güey Toma de tocho moroche Ya se volvió temprano No voy a hablar y decir No merezco esto Porque es probable que lo merezco ¡Vamos los miserables! ¡Vamos los miserables! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manda miserables al 2-11-11! ¡Y aquí esperamos tus mensajes! ¡Antas puestas a que son los miserables! ¡Vamos ahí! ¡Pues qué! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué coroche! ¡No vas a contratar a los miserables! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A mi mamá le gustaban! ¿Te gusta este tono? ¡Manda miserables al 2-11-11!